De ella no se ha sabido más que problemas. ¿Qué le pasó? ¿Qué son esos dientes, mae? Hola, hola, yo soy Diego y bienvenidos una vez más a mi canal. Ustedes recuerdan a Todar. Sí, 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 es el programa de Represet que nadie acepta haber visto, pero que estoy seguro que todo mundo bailaba la mosca. El día de hoy vamos a revisar y ver dónde están las caras estrelladas de este programa, que aunque todo mundo dice que era polísimo, era lo único que teníamos para ver entretenido después de TV Mejenga. Literalmente en Costa Rica no teníamos nada más que ver. Es más, casi que era obligado ver a TV. Pero antes, recuerden que este video está patrocinado por Money Byte. El 10 de julio del año 2000 se lanzó en Costa Rica lo que fue el programa número uno en entretenimiento, que aunque tuvo muchas críticas y después del éxito se volvió bastante tierroso, bueno, la verdad es que siempre fue tierroso. No vamos a ser hipócritas y a negar que fue un boom en sus inicios, porque todo mundo vio a todo dar. Con el éxito que el programa tenía y el paso de los años empezaron a venir nuevos éxitos. Las revistas, los calendarios, el disco pusieron de moda a Achabaía y de ahí se desprendió el Achenco de Costa Rica, vino Porto Seguro, Swim Brasil y todo el mundo andaba por la calle, danza a la mano y vela. Me imagino que la mayoría de ustedes se sabe o se aprendió esas coreos porque estaban de moda en todo lado y las ponían en los colegios, en los bailes, en cualquier fiesta que uno iba, había She. De hecho, el tal grupo Swingy Boon era encabezado por Neto y también estaba en el grupo Ryan Ganosa, ¿recuerdan? El programa duró en el rating nacional como número uno por cinco años. Ya ves que todo mundo veía el programa y les encantaba ir a hacer el papel. Yo sé que usted veía a todo dar, ¿a quién va a engañar? Ahora sí, a lo que vinimos, a hablar papaya sobre estas guilas. Nancy Dobles, la queremos mucho, se la ve constantemente, sabemos que está en Canal 7 y que desde hace un montón está con Ignacio Santos. De Chacarita a La Sabana se llama eso, muy bien vos, nada tonta, muy bien. Viviana Calderón, ella es de mis favoritas. Vivi también se fue para Canal 7, pero no sin antes hacer la familia Popov, que me gustaría saber si ustedes también la vieron. Ella está ahora juntadísima con el actor Pablo Rodríguez, justamente después de pasar varios escándalos por el divorcio que tuvo con Juan Lizano. Vivi, cuidado, este novio te lo vuelve a quitar la Carla Bermudas. Tatiana Incera, Tati se perdió de la televisión, pero aquí les dejo una foto para que la puedan ver, está bellísima, qué bárbara. Tati, te amamos, seguí siendo una máxima fuera del ojo público. Nadia Aldana y Nicola Aldana, las famosas hermanas Aldana. Estas mades pusieron una tienda que se hizo súper famosa, conocida como Aldana Boutique. A Nadia la vemos todavía activa en redes sociales. Es súper pandereta, es mamá, tiene dos hijos, está casada y su novio está guapísimo. Pero ya, no hay nada más que decir y yo que quería chillme. Nicole. Nicole está casada y tiene dos hijos con un mae que es abogado que de hecho estuvo en las papeletas para las alcaldías en San Pablo de Heredia para el partido, adivinen, Ramachaca Talamazová. O sea, chao con ellas dos. Pero maes, las dos están guapísimas. Nicole con 37 y Nadia con 40. Cristina Espinosa, la famosa cubana. Ay no, es como una viejita ya, yo no puedo creerlo, ve esa foto. No, pero tan vieja estaba. Ella en el programa fue súper conocida por sus dotes de bailarina y de hecho era la que bailaba la mayonesa. Y la estuve buscando en Facebook y me encontré estas fotos. De hecho, dice que es modelo de Atododar o más bien era porque fue hace muchos años a Repretel. Bueno, al parecer se casó con este señor y vive muy feliz. Pero mae, Cristina, ¿qué le pasó? ¿Qué son esos dientes mae? De las que integraron el primer elenco de Atododar, Cata. Cata es y siempre ha sido de chavetada la cabeza y ella misma lo dice. Se fue un tiempo de mochilera, anduvo el pelo corto, también anduvo el pelo rosado. Así como yo, súper loca, súper rara la mae. Y ahora tiene un podcast súper divertido que se llama A la mierda el que dirán. Mae, Cata, cuando vea esto, escribime, hagamos algo juntos. Ya veo que usted es de las mías. Gypsy Montoya, famosa por el baile del gorila. Está casada, tiene dos hijos, la vemos todavía activa en redes sociales, también en televisión. Ella es muy tranquila, cero problemática. Carolina Celedón, conocida también como La Mosca. Literalmente todo Costa Rica recuerda porque todo mundo se aprendió el baile de La Mosca. Y si no se lo sabían, por lo menos movíamos las nalgas. Carolina es hoy en día madre y mantiene un perfil bastante bajo en lo que es redes sociales. Ivonne Núñez. No es mucho lo que sabemos de ella, pero tuvo cáncer de piel hace algunos años, se recuperó y ahora es abogada y se especializa en casos laborales. Para que vean que sí hice la tarea. Crystal Byers es una de las que tuvo hijos, se alejó completamente de la farsando la tica. Sabemos que ama la playa, sus redes sociales son privadas y no sabemos nada más de ella. A esta madre la despidieron del programa por problemática. De ella no se ha sabido más que problemas y todos los encuentran en internet. Se dice que le quitó el novio a Viviana Calderón y que aparte la ridiculizaron en la diosa del reggaetón. Ah, y ahora que está vieja se ve que está hecha leña en comparación a todo el resto. Puras fallas con Carlita. Chao con ella, next. Paola Calderón fue presentadora de Buena Onda en Guatemala en el 2004. Regresó a Costa Rica, tuvo dos hijos. Tanto la querían en Guatemala que se la volvieron a llevar para que fuera presentadora de combate en la versión guatemalteca. Y de ahí no se sabe nada más de ella. Angie Conejo. Ella también fue otra que se alejó del medio después de a todo dar, puso una agencia de modelos, se convirtió en mamá y el modelaje literalmente lo descartó en el año 2012. Hubieron otras modelos más como Ariana y Leticia Carollo, pero en realidad las que acabamos de ver fueron como las que más conocía el público costarricense. Así que bueno chicos, sería todo para el video del día de hoy. Si el video les gustó, me gustaría que le den un like, que me comenten en la parte de abajo, se veían a todo dar, que lógicamente yo sé que lo veían, pero que me cuenten cuál de las modelos era la favorita que ustedes tenían. Como la que ustedes decían, esa es la modelo que a mí me gusta, porque para mí las que hacían el programa eran las modelos. Los veo en un siguiente video. Bye. Gracias.